El segundo componente es el componente de protección. Una protección efectiva contra el mayor y más grande agresor que se tiene en el organizado sobre los exámenes. Nosotros encontramos agresiones o periodistas también cometidos por actores estatales y por otros actores distintos al fin de lo organizado en el narcotráfico y a los funcionarios públicos. En ese sentido, la firma del convenio de coordinación para la implementación de las acciones de prevención y protección es un paso muy importante, pero es insuficiente. A estas acturas, finalizando octubre de 2011, todavía no se han adoptado las medidas adecuadas para implementar esta actividad. Y en el marco llevamos 13 periodistas asesinados en lo que va corriendo este año. Nosotros consideramos que es fundamental que se adopten las reglas para tener en práctica este mecanismo. Esas reglas deben contener la asignación adecuada y suficientes recursos. Así lo decimos en el informe, así se lo dijimos al Estado mexicano. Eso es lo que hemos conversado con organizaciones no gubernamentales. Mecanismos operativos eficaces de coordinación, porque puede ser que el Estado Federal, la Secretaría de Gobernación, tenga la Fiscalía, tenga el enorme interés en hacer esta protección, pero si no hay una adecuada coordinación con las entidades federativas o las comunidades regionales, poco se va a lograr en esta materia. Hay sistemas confiables de información y evaluación de lo que está sucediendo particularmente. Mecanismos confiables de protección. Hay lugares, y esto es público conocimiento, y está en el informe en los cuales los periodistas nos han dicho que no confían en la policía local, y por lo tanto es muy importante que el Estado se tome en serio esa desconfianza y adopta mecanismos especiales para proteger, para diseñar mecanismos respecto a los cuales hay confianza. Hay confianza suficiente. El trabajo en este sentido, en coordinación con las y los periodistas y con las...